Hola, corazones. Ya son las seis con seis de la mañana en la Ciudad de México. A donde sea que tú estés, a la hora en la que tú estés haciendo esta meditación, bienvenida y bienvenido. De verdad, es para mí un gran gusto tener la ocasión de podernos encontrar diariamente de lunes a viernes o indefinidamente gracias a la tecnología de YouTube y gracias a la tecnología en general del Internet. Gracias, corazones. Bien. ¡Wow! ¡Qué impresionante el recorrido que hemos hecho en este paquete de meditaciones! Y esta es la número 49, en la que estamos desde la número 46. Buenos días, querida Silvia. Desde la número 46 estamos resumiendo, tratando de compactar nuestras meditaciones en cinco meditaciones clave. Y la de hoy es ¿De qué manera puedo servir? Hola, nos está saludando ya, querida Pidi. Buenos días, dice. Vibremos y amemos. Te quiero. Igualmente, querida Pidi. Gracias por estar aquí. Hola, Janet. Dice, hola, buenos días. ¡Qué bonita de rosa! ¡Gracias! Hola, linda Nens. Buenos días. Bienvenida. ¡Qué gusto meditar contigo! ¡Qué bonitos saludos, corazones! ¡Muchas gracias! ¡Perfecto! ¡Gracias! Con este ánimo afectuoso, reconociéndonos, sintiéndonos, vamos a comenzar nuestra meditación de hoy. Déjenme platicarles que la meditación que vamos a hacer hoy es ¿De qué manera puedo servir? Desde hace algunos años, no sé si ustedes lo han escuchado, se habla mucho de que cada una de nosotras tiene un propósito o una misión en este planeta. Yo creo que sí. Yo creo que, en general, toda expresión de la existencia tiene una misión. Y esa misión es básicamente hacerse consciente de sí. Eso es lo que yo he estado descubriendo. A ver qué dices tú también, conforme a tu experiencia directa. Y la forma de hacerse consciente de sí, una de las formas más eficaces, eficientes, es el servicio. Sí. Porque nos podemos hacer conscientes de muchas maneras, ¿no? Los golpes, entre comillas, de la vida son eso, precisamente, el esfuerzo del espíritu para que nosotras nos hagamos conscientes de nosotras mismas. Y, ok, esa es una forma, pero yo creo que nadie quiere esa forma. Entonces, una manera de sacarle la vueltecita a esa opción es el servicio. El servicio hace que una se desprenda de la ilusión del yo, de la ilusión de la separación, te abre a conectarte con las personas, a sentirlas, a acompañarlas, y pone tu energía, tu propósito, por el bien común. Entonces, después de quién soy y qué es lo que realmente quiero, la tercera pregunta fundamental es de qué manera puedo servir. Y les aseguro que el servicio trae un montón de satisfacciones, te hace sentir más ligera, te hace sentir abundante, ¿no? Porque en lugar de estar enfocada de hoy, necesito, te das cuenta de que tienes un chorro que dar, te sobra, ¿no? En fin, esa es la pregunta de nuestra meditación de hoy. Hoy es de verdad, ¡guau! O sea, tiene un montón de posibilidades y ojalá que te animes a explorarla más allá de la meditación que hagamos hoy. Lo bueno, nuevamente, de la tecnología es que nos permite dejar grabada la meditación. Entonces, tú puedes hacerla las veces que tú quieras, ¿sale? Además de traer este ánimo a la vida cotidiana, el sentir en tu corazón que, pues, puede ser que sí, que tu propósito sea servir. ¿Qué opinas? Vamos, manos a la obra. Muy bien. Entonces, nuestras piernas dobladas al frente, jalamos los glúteos para atrás y para arriba. Vamos a mover un poquito los homóplatos y movemos un poquito el cuello, pero el cuello lo movemos despacito para no marearnos. Otra vez movemos los homóplatos. Por ahí dicen que la rigidez de nuestra forma de ver del mundo está ligada a la rigidez en nuestros homóplatos. Entonces, corazones, aflojemos los homóplatos. No queremos andar de neciecillos por ahí por la vida. Muy bien. Ahora, entonces, nuestras piernas están dobladas frente a nuestro cuerpo. Erguimos la columna vertebral. Nuestros hombros los separamos de la cabeza, dejando que se separen. Los brazos jalan los hombros hacia abajo por el propio peso, sin esfuerzo. Juntamos los homóplatos un poquito en la espalda para abrir el pecho. Erguimos la columna vertebral. Cerramos los ojos, nuestras manos sobre los muslos abiertas. Y con los ojos cerrados sentimos el cuerpo. Desde los pies hasta la coronilla, checamos si la posición de nuestro cuerpo, la queremos así o la queremos modificar en función del propósito del ejercicio que estamos haciendo. Ahora, vamos a hacer cinco respiraciones profundas. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Cuando inhales, sientes cómo se expande tu abdomen. Y cuando exhales, sientas cómo se contrae. Inhalando por la nariz, exhalando por la nariz, exhalando por la nariz. Ahora, vamos a hacer cinco respiraciones profundas. Igual, inhalando por la nariz, expandiendo el abdomen. Y exhalando por la boca, dejando que se contraiga. La cosa es que cuando exhalemos, vamos a soltar dolores, incomodidades y enfermedades. Aunque no sepas cuál es, la cuestión es el ánimo de soltarlas. Reshalando por la nariz. Ahora vamos a hacer cinco respiraciones profundas. Cada vez que inales, inhala la pasible energía que te rodea. La pasible energía que te rodea. Y accedes a tu silencio interior. La pasible energía que te rodea. Y te expandes en tu silencio interior. La pasible energía que te rodea. Y te expandes en tu silencio interior. La pasible energía que te rodea. Te expandes y te nutres en tu silencio interior. La pasible energía de simplemente siendo. La pasible energía que te rodea. La pasible energía que te rodea. Soy. Y siente que se siente ser. La pasible energía que te rodea. 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 Y ahora pregúntate. Dice, ¿qué soy? Quién soy? Quién soy? Ahora, pregúntate de qué manera puedo servir. Gracias. 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 Si la posibilidad que surge no está tan buena, no te gusta tanto, modificala preguntándote qué manera de qué manera puedo servir. Gracias. 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 Y cuando hayas encontrado alguna o algunas formas en las que sientes que puede servir, comienzas a repetir mentalmente, yo soy. Y descubres quién eres tú, quién es ese yo soy, esta yo soy. Gracias. 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 Y sigues repitiendo mentalmente yo soy. Gracias. 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 Y repites yo soy. Gracias. 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 Inhalamos. Apretamos todo el cuerpo incluidos pies y manos y exhalamos estirando y relajando. Ahora más fuerte. Ahora más fuerte. Inhalamos y apretamos fuerte, fuerte, fuerte y luego exhalamos y estiramos. Muchas gracias. 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 Y ahora. Les toca platicar a ustedes. Para que esto no sea un monólogo, ahora platíquenme ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la meditación de hoy? ¿Qué tal estuvo esta parte de de qué manera puedo servir? ¿Encontraron pistas? Y la parte de yo soy. ¿Cómo estuvo? ¿Qué descubrieron acerca de quiénes son ustedes? En estas meditaciones, de estas cinco meditaciones, estamos haciendo muchas cosas en cada meditación. Nos estamos moviendo un montón y la intención es que ejerciten ustedes el músculo de mover su percepción. Sí, entonces sí quedan un poco así como, uy, esta es natural porque se requiere mucha energía para hacer estos movimientos. Se requiere mucha atención, mucha voluntad y pues de eso se trata, eso se trata el ejercicio. Sabemos que en las meditaciones pues a veces nos distraemos, luego se nos olvida, nos quedamos medio dormidas, o sea, vamos y venimos desde un estado de vigilia cotidiana, que por eso se entiende prácticamente desde un estado de estrés a un estado de dormidas y como abandonadas. Entre esas dos cosas hay un montón. Fíjense, está simplemente siendo, está soy, está yo soy, está yo soy y tu nombre, por lo menos, son cuatro. Sí, está la parte del ensueño, por ejemplo, cuando decimos de qué manera puedo servir y vienen estas ideas a ti. Eso, cuando sostienes esas ideas, eso es lo que se llama ensoñarlas. Entonces las estás ya como compactas. Hola, querida Silvia, dice, la meditación de hoy agrega a mi concepto de yo soy la flexibilidad y movimiento. ¡Qué buena onda! Me alegra, buenísimo. Sí, y vieran qué interesante, porque uno piensa que, yo no sé ustedes, pues, pero antes yo pensaba que yo era algo más o menos estático, que aprendía cosas. Ahí estamos. Se desconectó esto unos minutos. Entonces, estaba yo comentándoles que a veces tenemos una imagen de nosotras mismas que es más o menos estática. Pero gracias, nuestra querida Silvia nos está recordando que de verdad nosotros somos seres de infinitas posibilidades. Cada vez que hacemos el ejercicio de sentir, explorar quiénes somos, uff, salen cosas nuevas. Y muchas veces son herramientas que tienen que ver con algo que nos va a servir en el momento actual, ¿no? Así las cosas, corazones. Entonces, mañana viernes, al momento de hacer esta grabación es jueves, mañana en la meditación número 50 vamos a terminar este resumen que estamos haciendo esta semana. Y la próxima, a partir del 51, vamos a abrirle el espacio a la manifestación del espíritu. Hemos estado durante estas meditaciones muy enfocadas en nosotras, en nuestra propia expresión. Y en realidad parece ser que esta experiencia de vida es un diálogo entre nosotros, el espíritu, nuestros semejantes, somos co-creadores. Nuestra querida Janet, hola querida Janet, dice, yo no escuché lo último, se cortó. Sí, se cortó un ratito. Muchas gracias, querida Nicté, por tu paciencia y amor. Gracias a ustedes por estar. Es para mí un gran estímulo que cada día nos encontremos, ya sea en directo o en diferido. Actualmente las meditaciones las están siguiendo más de 20 personas y eso me alegra un montón. Muchas gracias a cada una, a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, misma hora, por el mismo canal. Besitos. Gracias. 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 Gracias.